Música Campeona nacional de gimnasia a los 9 años, Yasna Proboste Campillay debió abandonar su tierra natal, Vallenar, para estudiar en el Internado Nacional Femenino de Santiago, ya que en 1978 fue becada por la Escuela de Talentos del Ex Físico de la Universidad de Chile. Una de sus pasiones fue la gimnasia y de regreso a Vallenar, compitió en atletismo, siendo campeona de pentatlón, vallas, salto largo y alto, bala y 800 metros planos. Su pasado gimnástico la llevó a estudiar Educación Física en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. En esa casa de estudios fue dirigente estudiantil y realizó un magíster en Administración Educacional. La diplomada en descentralización y gobiernos locales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia siempre ha militado en la democracia cristiana. Sin embargo, se ha caracterizado por ser de una línea menos conservadora y más de izquierda. Tanto es así que hace algunas semanas aseveró que era absolutamente compatible una primaria presidencial, incluyendo al PC, lo que le valió fuertes críticas dentro de su colectividad. La defensa a los derechos humanos ha sido una de sus principales causas y así lo dejó establecido en su discurso al asumir como presidenta del Senado. No me siento humillada ni creo estar rebajando la investidura de este cargo cuando pido que esta barbaridad insensible e institucionalmente naturalizada termine de una vez. Es mucho lo que ha sufrido el país y es mucho el sacrificio que sigue sobrellevando en una lucha incesante contra amenazas que aún le acechan. Ya titulada de profesora de educación física, esta militante de sede ascendencia de Aguita se convirtió en ministra de Estado de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Primero estuvo a cargo de la cartera de planificación y cooperación y luego de educación. Entre 1996 y 97 ya había sido directora regional de Atacama del entonces Cernam y posteriormente había sido nombrada gobernadora de la provincia de Huasco, cargo que ocuparía hasta su designación como intendenta de la región de Atacama el 2001. En marzo del 2008, mientras se desempeñaba como ministra de Educación, fue acusada de negligencia debido a supuestas irregularidades en el pago de subvenciones escolares descubiertas por la Contraloría. Este caso marcó su vida política al tener que enfrentar una acusación constitucional en el Congreso. El nivelo fue resuelto el 16 de abril del 2008 por el Senado. Fue considerada culpable siendo destituida del cargo de ministra de Educación. Con esto, se convertiría en la primera secretaria de Estado desde el retorno a la democracia en ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años. Quedando marginada del mundo político nacional, Proboste viajó a Canadá donde trabajó durante un año en programas de cooperación para la formación técnico-profesional. Ya de regreso en nuestro país, volvió de lleno a la arena política. Así, con altas votaciones, resultó electa en su Natal Vallenar en el 2013 como diputada y luego, como senadora por Atacama el 2017, con la primera mayoría nacional. Entre sus principales iniciativas legislativas están la protección del medio ambiente, asegurando el derecho al agua a las personas y los recursos del mar a los pescadores artesanales. Pero también se ha preocupado de la protección e integridad de las mujeres al impulsar el protocolo para evitar la violencia patriarcal en las universidades. Este miércoles 17 de marzo, la Premio Mujer Indígena de la CONADI del año 2014 asumió la presidencia del Senado siendo la primera mujer de origen de Aguita en la historia del país en ocupar este cargo. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, conversamos de esto y mucho más con Jasna Proboste, la demócrata cristiana que ha logrado, pese a todas las cortatizas de sus adversarios políticos, convertirse en la segunda autoridad de la República. Efectivamente, la segunda autoridad de la República está junto a nosotros, Presidenta del Senado, Jasna Proboste Campilla. ¿Y cómo le va, senadora? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde ya, les invito a que utilicen nuestro hashtag, que usted puede ver en pantalla, y Jasna Proboste MB, si quiere comentar, opinar, alguna pregunta que quiera plantear. Nosotros las vamos canalizando durante esta noche. Estamos totalmente en vivo. Como siempre, son las 10 de la noche con 56 minutos. Yo decía, y esto es algo que se ha mencionado mucho, usted fue destituida por el Senado cuando era ministra, hoy vuelve, volvió al Senado, y el mismo Senado el día la elige presidenta de la corporación. ¿Pensó alguna vez tener esta suerte de revancha política? ¿Lo ve como una revancha política? No, yo no lo veo como una suerte de revancha ni nada similar. Lo veo como una oportunidad y con un profundo agradecimiento también a todas las fuerzas que están presentes en el Parlamento y que nos entregaron su apoyo, desde las bancadas del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, por cierto, la bancada donde yo milito, de la democracia cristiana, que me nominó en esta tarea, Revolución Democrática, que tiene presencia en el Senado, y los independientes también. Yo no, Eduardo, mira, yo tal como lo dije el día que asumí en esta tarea, uno lo hace a partir de lo que es. Yo soy humanista, cristiana, y hace muchos años, esto para mí es un tema y un capítulo muy cerrado en mi vida, no dejé espacios para ni estos sentimientos de revancha, ni de rencores. Tanto es así que yo trabajo con personas que fueron parte de esa acusación constitucional y, bueno, mientras escuchaba la nota de introducción, también nos permite para volver a hacer a lo mejor una breve mención a aquello, y es que esta acusación que se realizó en el año 2008 por situaciones que habían ocurrido en el Ministerio de Educación, incluso antes que yo llegara al Ministerio, y que respecto de un informe, además, preliminar, el informe final fue en septiembre del año 2008 y que desestimó todo lo que estaba establecido en la acusación constitucional. Entonces, mire, yo entiendo, eso fue una operación política, tanto así que los autores lo escribieron en un libro, su libro del desalojo, y lo publicitaban, y yo fui una víctima de eso. Yo tenía, yo creo, dos posibilidades, o quedarme pegada en eso, o ser una agradecida de la vida como lo soy. En ese momento, la acusación constitucional, esta operación política que usted señala, tenía un fundamento en unas doscientos y tantos miles de millones de pesos que se habían perdido, que no estaban debidamente validados, ¿no? Al final de... ¿Qué pasó con esa plata? ¿Se supo? Claro, porque ese informe preliminar de abril del año 2008, después termina con un informe que fue en septiembre del año 2008, varios meses después que se había terminado la acusación constitucional. Es la razón por la cual nosotros también concurrimos en ese momento a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la propia Contraloría desestimó aquello. Y refuerza lo que escribieron los propios promotores después de esta acusación en su libro, el desalojo, que veían que tenían que tener una víctima propiciatoria para iniciar este desalojo. Recordemos que había una mayoría circunstancial en ese momento, y ellos consideraron que esto era parte de su operación para desalojar a la concertación de aquel momento y llegar con el gobierno del presidente Piñera. Esto no lo digo en este programa, está escrito en un libro que lo hicieron los mismos promotores de la acusación. Oiga, veíamos la nota también. Yo tengo un amigo que tiene hasta el número de la página, yo la verdad no... Ya, lo descartó de su vida. Veíamos la nota también imágenes suyas haciendo educación física y gimnasia de alto nivel, ¿no? Una voltereta. Gimnasia artística, sí, pero yo empecé bien chica en Vallenara a hacer gimnasia artística. Yo la verdad, Eduardo, en ese tiempo era la tercera de mis hermanos, después de varios años nació mi cuarta hermana, y mis dos hermanos iban a un estadio en Vallenara, al Estadio Marañón, y jugaban básquetbol una de ellas y yo quería jugar básquetbol y la verdad, cuando el profesor me vio allá, por mi contextura, me dijo, tiene ni una posibilidad de jugar básquetbol, pero haga gimnasia. Y tenía cuatro años, cinco años en ese momento. Y bueno, terminé después en la Escuela de Talento, en la Selección Chilena, seguí practicando después gimnasia en la universidad, era algo que a mí me motivaba y me gustaba mucho. Igual esto para la política de servir, porque la política es que se me vea flexible, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me ha servido mucho en general, en la vida y la política en particular, es que la disciplina marca, o sea, la gimnasia, en general, los deportes marcan una disciplina y marcan un carácter. Yo además me vine bien chica al Internado Nacional Femenino y eso es también otra experiencia, entonces, creo que eso también va marcando a uno su personalidad y va marcando la vida en definitiva. El mundo es muy chico porque usted estudió Educación Física en la Universidad Playa Ancha, donde también estudió alguien que nosotros entrevistamos la semana pasada y generó un revuelo de marca mayor, estamos hablando de Mauricio Hernández Norambuera, me imagino que usted se enteró que hicimos una entrevista a él y que llamaron hasta Miami para la entrevista y llamaron hasta Miami para reclamar contra el dueño a propósito de la libertad de expresión.